Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo, viene hoy destacado, hablando de guagua y de madre y de padre, así abnegado, metido en, como en esta historia. Hoy viene a página completa en el diario La Última Noticia, May Santa María, nuestra compañerita de canal, agrandó su familia y es cuidadora de una guagua. Fíjate que viene, bueno, la fotografía y una imagen preciosa de May con su guagua biológica, con su hijo. Y esta guaguita de cinco meses a la que May y su esposo accedieron a cuidar. Ella se convirtió en guardadora o cuidadora. Fíjate que, bueno, lo destacan acá en el diario La Última Noticia. Yo sabía cuando él, cuando la May estuvo reemplazándote todos estos meses en tu pre y posnatal, sabía yo que estaba en proceso y que tenía que asistir a muchas entrevistas psicológicas, ella y su marido, para ver si son aptos para ser cuidadores de una guagua. O sea, son guardadores. Guardadores, sí. Claro. Aquí dice, por ejemplo, que en estos últimos días May está full mamá, cambiando pañales, dando papa, durmiendo muy poco. Todo se debe a que la panelista del programa Así Somos de la Red, nuestro canal, está cuidando a un niño mientras le buscan una familia adoptiva. Fíjate que ella confiesa que en enero de este año vio una campaña del Cename que buscaba familias de acogida para brindar protección y afecto a estos niños que estaban en proceso de adopción. Y simplemente postulé, dice May. Siempre he pensado que si tuviera mucha plata tendría una casa bien grande y me dedicaría a cuidar guaguas. Bueno, también dice que lo primero que todos le preguntan es cómo va a soportar la separación. Que eso es un punto. Que su visión, o sea, que es inminente. Los guardadores o los cuidadores no están en el proceso de adopción de las guaguas. Son canales separados. O canales diferentes. Habla como de dos años de límite para tener a este guagu. Es un máximo de dos años. Mientras esta guaguita de cinco meses pasa por todos los canales que corresponden para ser finalmente adoptada, ella sencillamente la va a cuidar, la va a proteger y le va a dar amor. Tiene cinco meses, así que está en una edad de que solo llora, duerme, come. Oye, pero destacar la cantidad de amor que tiene May Santa María para dar. Sí, para dar. Sí. Impresionante. Lo estábamos comentando en interno, que de verdad hay que tener una fuerza y un carácter bien particular, sobre todo para decidir lo que es inminente. O sea, para decidir estar con una guagua, encariñarse, cuidarla, protegerla, pero sabiendo que en un tiempo límite vas a tener que separarse. Hay algo muy lindo, Janine, que dice ella que quiero destacar. Ella dice, ojalá esta guaguita esté conmigo poco tiempo, porque eso va a significar que va a encontrar a su familia definitiva. Rápidamente. Y que yo voy a poder traer otras guaguitas para guardar. O sea, May, además, acá nos está contando de que es un camino que ella inició y que no tiene fecha de término. Tiene fecha de término con este niñito, me parece, de cinco meses. Pero que en su vida ella va a seguir siendo familia guardadora, porque como lo decís tú, Janine, tiene un montón de amor para entregar. Y prefiere vivir ese proceso de dolor y no restarse por los dos años. Claro, claro, la gente deja de hacer eso para no sufrir, en el fondo. Ella está dispuesta, porque ella dice, prefiero ser generosa y no mezquina con lo que me pase, porque en el fondo lo que tienen que estar bien son ellos, no yo. Ella dice textualmente, vale la pena pasar por el dolor de la separación, cuando le quiten a la guagua finalmente, con tal de dar tanto amor. Uno puede hacerlo, somos adultos y hay tiempo para prepararse. Ay, te quiero ver después, querida May, llorando acá por los pasillos de la red. Mi forma de verlo es saber que no voy a adoptar un niño. O sea, lo tiene como súper consciente y fue una conversación familiar, sin duda. Ellos saben que no van a adoptarlo. Pero sencillamente, ella dice, yo tengo a mi hijo, pero quiero ser cuidadora, darle amor y cariño a estas guaguas para que pronto lleguen a su familia definitiva. Bueno, le preguntan, por supuesto, que él la ponía más nerviosa, como qué pasó, como en la interna de su casa. Y ella dice que la reacción de su hijo Nico la preocupaba un poco. Sí, pues, es que no es menor. Celo, sea normal. Él tiene cuánto, un año y tanto, la guaguita. Nico debe tener un año y medio y es uno de los niños más dulces y encantadores que yo he visto. Dulce, bueno, sonriente, cariñoso. Es de las guaguas que, bueno, lo teníamos que acuerda cuando hicimos el asado de despedida, justo antes de que tú vinieras, Anto. Es de las guaguas que como que te ve, te sonríe y te lanza los brazos para que lo cargues. Es una cosa... Que define con lumbado después de lo mejor con el Nico. Había que preocuparse un poco de ese detalle, porque una cosa es el sufrimiento de los adultos con respecto a este nuevo ser que se integra. Y lo otro es pensar qué va a pasar con Nico cuando su hermanito, digamos, temporal, digamos, se vaya. Además, una guagua, o sea, Nico, que está acostumbrado, primero, que es el hijo único. Claro. Que le da la atención de su padre y de su madre, que están solo pendientes de él. Bueno, finalmente ella dice que le preocupaba que estuviera un poco celoso o que no lo quisiera, pero, mira, dice, él está vuelto loco con ganas de tomarlo en brazos. Si llora, la guagua, Nico lo consuela y le agarra las patitas para darle besos. ¡Uy, que no me imagino lo que puede ser esto! Dice ella que fue uno de los mejores días del niño que ha vivido, le mandamos un besito a la May. Un beso. Por esa cantidad de amor que tiene, ese corazón gigante que tiene y un buen ejemplo de... Es un buen ejemplo. ...de dedicación al prójimo.